¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, Brasil! ¡Aquí está lo que da un! ¡Que quiero el campeón! ¡Esta siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Brasil! ¡Aquí está lo que da un! ¡Hay que alejar con más fuerza si vamos de reto! ¡Eso se llama cabrones, tener sentimientos! ¡Cuándo el equipo anda más! ¡La hinchada lo hace ganar! ¡Hay que alejar con más fuerza si vamos de reto! ¡Eso se llama cabrones, tener sentimientos! ¡Cuándo el equipo anda más! ¡La hinchada lo hace ganar! ¡Que decían que lo sigan! ¡Que lo sigan! ¡Que lo sigan! ¡Que lo hinchas! ¡Porque vives en mi vida! ¡Que la cuna hasta la muerte! ¡No se pide el devuelto! ¡Te doy gracias a mi viejo! ¡Que de chico me lo sigan! ¡Que 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 lo hinchas! ¡Que lo sigan! 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 ¡Que lo sigan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!